Hola amigos de Magazine Deportivo Un saludo para Cafefo y todos ustedes allá Estamos desde aquí de Philadelphia Los saluda DJ Heat de Connection Quería mostrarles como amanecimos hoy Nieve por todos lados Miren que bonito Dijeron que iban a caer como a 18 pulgadas Así estamos en New York, Washington Y algunos estados por acá cerca Bueno ahí los dejo con Cafefo Y yo me voy aquí a paliar un rato Nos vemos muchachos